La discusión se presentó durante una de las mesas de seguimiento electoral después de que el gobernador del departamento Guillermo Humberto González reclamara a los delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil el traslado de algunas mesas del municipio de El Patía argumentando posible fraude electoral Si no se me garantiza que va a estar la policía ahí tengo que intervenir, es mi conciencia la que me está diciendo eso César Bocanegra Sánchez, uno de los delegados de la Registraduría Nacional dijo que no hay soportes legales para autorizar el traslado de las mesas en discusión Nosotros como delegados no podemos hacer esto ya que solamente se puede trasladar a mesas cuando hay fuerza mayor o caso fortito El mandatario pidió a la fuerza pública garantizar el proceso electoral del próximo domingo en este departamento Gracias por ver el video Gracias por ver el video